A celebrar ya llegó el toque del mediodía 15 y diversión Nosotros de regreso aquí en nuestro segmento ahora toques redes del toque del mediodía y como siempre nuestro colaborador Génesis Méndez, el gurú Lo único que yo le pido a Dios es que Génesis no me siga copiando Santiago Matías y que sea original, porque tiene la capacidad Es que yo no copio a nadie, yo no copio a nadie Yo soy una persona que sé utilizar los recursos de cada quien Es que te siento muy Matías ¿Por qué me sientes muy Matías? ¿Qué yo tengo Matías? Siento como que es lo mismo, como que... ¿En qué? Tú tienes la capacidad por encima de Santiago Matías Yo estoy trabajando de una manera diferente Santiago Matías tiene otro concepto, yo tengo otro concepto Muy diferente ¿Qué te pareció la premiación del Oscar? El Oscar es... Me encanta... Voy a verla porque no me gusta decir que la merece o no merece Voy a verla para ver que... Mira y su historia, el Oscar... Pero me encantó la presentación de Eminem De Eminem me encantó No, no, como de un viejo y gordo Sí, me gustó la de Eminem Oye, pero Eminem es viejo y gordo El único rap que ha sido ganador de un Oscar es ese Que no fue a buscarlo, déjame decirte Que no fue... Exacto, eso dije yo Mira que casualidad... Con cuanto explotado fue Mira, Eminem nunca fue a buscar el Oscar Ahí se lo llevaron Sí, no, no, porque en ese momento Eminem estaba en su mejor... O sea, que estaba rankeado No, no, tipo era... ¿Quién? No, era más rankeado Pero mira, yo no lo estaba conociendo No, 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 le quedó nítido Espérate, séme sincero Sí, sí, pues yo lo sigo No, no, desde que entró ahí... Sí, de una vez que yo vi, oye, que yo escuché ese instrumental Que ese instrumental de H. Myers Con ese panzón No, yo sé que era Eminem Porque es que yo lo sigo Sí, pero con ese panzón y todo Sí, pero yo sigo ese mundo Tú lo conociste por la música No, 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 es que yo lo sigo a ellos Pero por su físico Sí, porque yo sé que estaba en Boob y todo eso Yo lo sé Tipo, nadie lo conoció Todo el video del reconocimiento Que le dieron hace poco En la estrella de Hollywood Estaba 56, estaba Eminem Y estaba otro 3 Él estaba igualito Se hizo historia en los Oscars Porque primera vez que se premia Con esta estatuilla La más importante de la premación Como mejor película A una... ¿Película extranjera? No, no Extranjera ya me han premiado Es una mexicana Que fue de Cuarón el año pasado Ok, pero que no hubiera Pero que hubiera ganado Mejor, como mejor película Sí Roma no ganó mejor película Roma fue premiada ¿Cómo fue premiada Roma? Fue premiada Ajá, fue premiada ¿Pero en qué renglones? Pero en varios renglones Sí, pero espérate Yo creo que ganó Pero bien En una película coreana Ganaron Sí En el Oscar Yo creo que el Oscar Es la primera vez Este año Esa película arrasó Este año Había La competencia estaba Muy, muy fuerte O sea No era una Que no solamente Uno puede decir Porque hay muchos Los que usan mucho Las redes sociales Además se basan En el Joker Señores Los dos papas El irlandés El Joker O sea Era hace una vez En Hollywood Esa no me gustó Yo la vi Todas esas películas Estaban muy buenas Muy competitivas Sí, pero Era hace una vez En Hollywood Yo la vi La otra que era 1917 O algo así Creo que Mira Tenemos Muy buena Joaquin Phoenix Ganó mejor actor Todo eso Sin duda Aunque sigo pensando Que el mejor Joker Es el señor Heath Ledger Pero Hay que dársela A él Sin duda Él fue el mejor Actor de este año Sin duda Phoenix Para mí O sea La gente Lo va a comenzar A compararlo De novelas redes Él y Heath Ledger Porque Heath Ledger Sí ganó un Oscar También Como mejor actor Con el Guasón Para mí Sigue siendo El mejor Guasón Heath Ledger Pero Joaquin Phoenix Sin duda Merecía ese Oscar Sí, no, no Pero no Es una transformación Incluso que Personalmente Le afectó A su vida Sí, no Igual que Heath Ledger Heath Ledger murió Ni siquiera pudo recoger El Oscar No, pero espérate Se quitó la vida Sí, pero Te digo Heath Ledger Ni siquiera Lo recogió El Oscar Él ganó Y ni siquiera Lo recogió Sí, pero Lamentablemente No era por asunto Porque del personaje Es un asunto también Que el tipo Venía usando Antidepresivo Pero la gente decía Que él se traumó Mucho con ese personaje Sí, pero no fue Por eso que se quitó Bueno Roberto Dime Tenemos la política Recordar a las personas Que aquí En el toque de mediodía Que vamos a ver Los resultados finales Antes Voy a decir algo Ok, dime Solamente tengo Cupo para político Hasta el jueves Yo tengo cupo para político Hasta el miércoles Me opero Se aguanta de fuera De todo esto Te ha ido bien Me dice que has hecho Entrevista muy buena Sí, sí, sí Hoy, hoy, hoy Tenemos una entrevista buena ¿A quién tú tienes hoy? Hoy tenemos a Carlin Chababy Hey Carlin Por favor Repórtate A Carlin Hay que traerla para acá Mañana Si Carlin Si Carlin está conectada Pasa por la oficina Pero Recordarle a las personas Que tenemos una encuesta Vamos a poner en la pantalla La encuesta ¿Cuál es tu favorito De los dos Para que se especifique Para que después Tú no vengas con tu veneno Como tú notabas aquí Se hizo una encuesta Y se puso Los dos principales partidos Que es el PLD y el PRM Claro Porque Como son 13 regidores Cada boleta Cada uno Se nos hace difícil Poner todos los regidores Entonces pusimos Medir fuerza Entre ellos dos Entonces vamos a ver Cómo va la pizarra Recordarle que Los resultados finales Los vamos a dar En este programa De manera sorpresiva Aquí está Bueno La número uno La señora Carmen Grullar Que ahí fue que yo la conocía Ahora que no te encuentras Porque yo no sabía Quién era ella Y me perdona Tú sabes Roberto No estoy hablando nada Ni atacándola ni nada Sino que yo no sabía Quién era ella Y mira Ella está liderando Con 126 votos Con un 24.7% Número dos Está Carlin Chavevi Con 87 votos Con un 17% Número tres Está Ercilio Blanco Con 54 votos Con un 10.6% Número cuatro Número cuatro Está Fermín Sánchez Fermín es de aquí ¿Es de seguridad? No Ah no se no es Entonces Que tiene 42 votos Para un 8.2% Número cinco El señor Antony Acevedo ¿Eh? El amigo tuyo ¿Verdad que vos Tú me invitas a Antony? Tú me invitas A apoyar A cerca ¿Eh? No apoyamos Aquí vendemos Eh 40 votos Con un 7.8% El que vive acabando Porque Es más Te lo voy a decir Claro De aquí en el programa Cada vez que se hace un programa O se hace algo Que se mencione en nombre tuyo Señor Ariel Marte Usted manda personas A hacerme comentarios negativos Ya lo ha hecho varias veces ¿Y Ariel Marte? No sé Un candidato reído Yo no tengo nada contra usted Ojalá usted gane Y resuelva muchísimos problemas Pero han pasado varios problemas Imagínate tú Que aquí se utiliza algo Que se llama robot El robot es para que usted Valide su voto En esa validación de votos No puede pretender Que en una casa En una casa Solamente vota Una sola persona Una sola persona Pueden tener Si todos en esa casa Tienen el mismo internet El voto solamente vale Para una persona Por eso es que Tal vez usted Pone a personas a votar Y no le funcione el voto Pero aquí no existe Ningún truco Así mismo pasó con eso Se hizo una evaluación De las redes sociales También Mandó a otra persona A hablar mal Contra nosotros No tenemos nada Contra usted personalmente Porque no lo conocemos Yo personalmente Usted no lo conozco Entonces cada vez Que pasa algo Que está involucrado Usted Usted manda a personas A cuestionarme a mí Mi mayor interés Es que usted gane Y que usted ayude A la sociedad Si usted quiere una entrevista Con nosotros Fácil y sencillo Quiere debatir algunas cosas Que usted entiende Que estamos mal Vaya a nuestro programa Nosotros lo esperamos Normal Recordarle Que tiene que pasar Por donde se viene primero Ariel Marte Tiene 38 votos Con un 7.4% Y por último Alejandro Matos Con 35 votos Para un 6.8% Vamos a elegir Roberto Los principales 10 Entonces aquí en el programa Diremos el día Lo principal es en esta semana Porque tiene que ser Antes Ya cuando yo esté Voy a traer fuera Estaré de licencia Pero Vamos a poner Los principales 10 Favoritos Entre el PRD Y PLD De los más votados Por ahora Esa es la pizarra Los demás Yanny Ventura Jochijín Rafia Costa Enrique Rosario Y los demás Están en la posición En la línea roja Como dice ahí Recordarle Que usted puede votar Por uno O puede votar Por varios Si usted quiere Karilín Karilín está Número 2 Con 87 votos La señora Carmen Grullar No la conocía No la conocía ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó Jenny Francisco? En serio Jenny Dame los micrófonos Jenny Pero ven acá Esta gente quiere entrar En los programas No se la juega No se la juega ¿Qué es eso? Dame la cámara Ahí Porque ella no se quiere jugar ¿Qué pasó? En serio ¿Qué pasó con esa candidata? Pero está entre Karilín Y Carmen Grullar Son los dos Pero está lideriando ¿Tú conoces a Carmen Grullar? No, no la conozco ¿Y por qué deciste en serio? Por esa fue la sorpresa Realmente Si cuando ¿Tú la conoces Roberto? A Carmen Grullar La pregunta es ¿Él la conoce? No, yo no la conozco Carmen Grullar No tengo el placer ¿Tú la conoces? Carmen Grullar O sea, Carmen Grullar Nadie la conoce Nadie la conoce Señores Necesitamos hacer publicidad Con Carmen Grullar Que se haya dejado ver Que venga Sí, porque cuando viene a ver La gente la va a poner la foto Y se la va a encontrar Sí, es verdad Porque ahí está Carmen Grullar Con 127 votos Atención, Carmen Grullar La candidata regidora ¿Por qué partida? Ese es el problema Yo pregunté y ahí Me quise responder ¿Tú no sabes por qué partida? No sé qué partida No, no, no Así no Ey, atención país Tengo que buscar el listado Tengo que buscar el listado Para que me diga Carmen Grullar Me dijeron que se pierde Carmen Grullar Los seguidores de Carmen Grullar Que han votado en el portal Telenor.com.deo Que llamen ahora Y nos manden una foto A producción Ahí está el teléfono Vamos a ponerle pantalla De nuestro WhatsApp Ahí está 829-957-6446 829-957-6446 Manden una foto 6446 Envíenos una foto Una foto de Carmen Para nosotros Carmen Grullar ¿Y Carilín? No, Carilín la conocemos Ok Y Ecilio Ecilio ¿Eh? Ecilio cuál Tienes Ey, tú quiero opinar Pocas el micrófono y entras Habla, habla, habla No tenga miedo Tú sabes que yo Yo lo que me Habla Ámbale cámara A Luis Reynoso Tú sabes que yo me encuentro Extraño Que Ecilio Tenga esa cantidad de votos Y estando en una tercera posición Creo que sería una persona Que pudiera subir mucho más En ese tipo de encuestas Ya cuando es abierta Sí, porque Ecilio maneja a redes Le va bien a redes Porque estoy perdiendo Cómo va a las redes Espérate, espérate ¿Cómo que tú encuentras extraño? O sea, ¿qué maneja en esa encuesta? No No diría eso Y entonces, ¿por qué extraño? Lo digo porque A nivel desde el pueblo He escuchado muchas personas Al igual que Alejandro Matos Que hablan de ello Hablan de su gestión Y diciendo que van a dar su voto Por Ecilio Blanco O por Alejandro Matos Ecilio No, 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 no Fíjate, fíjate, fíjate Yo no me he declarado ¿Quién es Ecilio Matos? ¿Tú lo conoces? ¿Quién es Ecilio Matos? Ahora te voy a decir A Alejandro Matos Si hay una cantidad de regidores Que no se conoce Para que estemos claros en algo Pero me sorprende La que esté en primer lugar Miren, para que estemos claros en algo El voto Cuando usted va a votar Por ejemplo, aquí estamos Ocho personas Y esas ocho personas Estamos conectados A un mismo Wi-Fi Si yo voté Vamos a un ejemplo Por Fermín Sánchez ¿Verdad? Ese será tu voto Ese será mi voto Pero ya nadie puede votar Ya nadie puede votar Porque el internet Que está registrado Es el de todos El IP El IP ¿Me entendieron? Para que la gente esté más clara Para que la gente vea ¿El código fuente? Código fuente Aquí no hay agarismo Entonces Por esa razón Es que usted ve tan poco votos Porque las personas Tratan de repartir el voto Como puedan Pero Es la manera Que yo tengo que hacerlo Para que no se creen robots Porque sabe que existen mucho Los robots De votos falsos O Páginas Incógnitas Todos esos trucos Yo me los sé Así que Por ahora Van ganando Carmen Y Karilín Son las que están liderando esto Señores Vamos a otra información Y es que lo que pasó En Nueva York Roberto Que se ha hecho un escándalo Del policía Del policía Sí Vamos a ver si Podemos poner el video En el Bronx Hubo un policía Que fue herido Por un delincuente En la misma estación De policía Sí Ahí está la persona Dicen que El policía de origen dominicano Sí, sí No El dominicano Y fue arrestado Bueno Dice aquí que El arresto Este domingo De un pistolero Es convicto Que disparó Al cuartel 41 Del Bronx Donde hirió Al teniente dominicano José Guatreus Perdón El detenido Fue identificado Como Robert Williams Que se lanzó al suelo Por ser arrestado Luego que se determinara Que las balas Se le terminó O sea A él se le terminaron Las balas de su arma Entonces se tiró El mismo al piso Para que sea arrestado Míralo Pero señores Esto es algo Increíble Para que ustedes vean Que no solamente Aquí en República Dominicana Donde aquí en Villarriba En el Frente al cuartel Fue asesinado un señor No, no Estaban pasando cosas Muy Sí Mire Casualmente hace poco En Nueva York Hay un video Que no sé de qué parte No sé si de Bronx O Manhattan De un joven Que estaba parado Y discutió con la policía Y se ha hecho viral Ese video Y el tipo Lo apresó Sin ningún motivo Pero Allá usted sabe Que a los policías No puede faltarles respeto Ni nada de eso No, no Yo vi el video Y el joven Realmente Oye, ¿qué pasa? Hay una línea delgada Que era lo que yo decía aquí Que tú mismo Yo le voy a preguntar A mi Al esposo De mi prima Que es policía Si en verdad Él cometió Una Déjame explicar Una infracción Que tú mismo Me has atacado aquí Cuando yo digo Que hay una línea delgada Que no se puede pasar Ni los policías Abusar de la De la población civil Ni los civiles Abusar de la policía Porque hay que Respetarlo Si un policía Lo manda a usted A detener Usted debe detenerse Si un policía Le pide un documento Usted debe dárselo Hay personas Que automáticamente Un policía Lo manda a parar Y se lo quieren comer Como es el caso De muchos dominicanos Que son nacidos Son segunda y tercera generación Nacidos y criados En los Estados Unidos Conocen sus derechos Pero a veces Se le va la mano Si usted es un policía Lo detiene a usted Por sospecha Usted no puede venir No, que tú no puedes Ponerme la mano Un policía Puede ponerle la mano A usted Si lo va a esposar Ahora usted No le puede poner la mano A un policía Usted no puede venir A señalarlo Ni a puncharlo Ni así le echar para allá Que fue lo que hizo El joven Que quiso comerse El policía Además de eso Los que estaban Al lado de él Usaron palabras Él lo apresó Porque él lo dijo No, no Por amenaza No, no Lo apresó Claro Se lo llevó detenido Por amenaza Hasta la estación De policía Pero hubieron Una gente ahí Que porque el policía Aparecerá De origen mexicano Y eso Comenzan incluso A discriminar Al policía Que eso también Es ilegal En los Estados Unidos Entonces tenemos que ver Que muchas veces Se le va la mano A los civiles Con la policía No solamente En los Estados Unidos Sino aquí Ahora bien En Estados Unidos No permiten eso Hay veces Que se le va La mano Vuelvo y reitero A los policías Y aplican ¿Cómo te digo? Fuerza brutal Fuerza brutal Es cuando ya una persona Está sometida Esposada Y le lo golpean Sí Que eso no ocurrió Con este muchacho Porque Copes Que es un amigo mío Es esposo de mi prima Él me dice Que si tú haces Cualquier movimiento Que yo entienda Pá Tierra No, no Por ejemplo Este movimiento Que muchas veces Como que van a jalar Te explotan Ahí mismo Pá Te explota el piso Ahora Lo que no pasa Un policía Luego ya De que te tienen Bajo su control Esposado Golpearte Que es lo que ha sucedido Y por eso ¿Tú sabes cuánto ha pagado La policía De la Ciudad de Nueva York Por demanda? Más de 90 millones De dólares Si tú no tienes ese dato En demanda Por eso Por fuerza bruta Porque cuando Un policía Que por eso Han tenido que pagar demanda Ya tú Tú tienes Al sospechoso Sometido Tú no puedes Golpearlo Tú tienes que Meterlo a la patrulla Y llevarlo a una estación De policía Ya no puedes Ahora Un policía Te puede detener Y en ese forcejeo Te puede Tú ves En el forcejeo Te puede Dar un pecozón Porque ya Un forcejeo Es como en el basquetbol Si tú y yo Tenemos la bola Y estamos luchando Una falta Ahora Después que tú Cantas falta Yo no puedo Seguirte dando golpes Eso es lo que pasa Señores Vayan Sigan votando Vamos a cerrar Casi las encuestas Carmen Gruyón ¿Cómo se llama? Carmen Gruyón Baja 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 Espérate Espérate Estoy preguntando Ahí vuelvo otra vez Con los tuyos Primero La vaina de los alcaldes Me dejaste al caldo Y ahora tú Haces una encuesta Como coordinador Director Y ideólogo De esa encuesta Espérate 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 No, no Espérate Espérate No lo sabía Espérate Como Oye Como profesional De marketing No puedo permitirte De que tú Hagas un sondeo En el portal Y tú no conozcas Los candidatos Eso me alucinó a mí No Te voy a explicar Por qué Tú debes de conocer Eso es discriminación Era mi punto de vista Yo no Conozco a nadie De ahí La mayoría No, pero está mal Perdón Lo que yo sí conozco Es el padrón Que se me entregó De la Junta Central Electoral Sí, pero ese padrón Escúchame De la Junta Central Electoral Yo recibí El padrón Y los nombres Vamos a una pausa Vamos a una pausa Así que yo me defiendo Nos conoce Nada más conoce a Karen Bye Bye Chau 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 Chau